Música Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Le transmite nuestro programa Radio Universitaria en Asiento 1.1, un saludo fraterno a la provincia del Carchi, norte de Pichinche, donde llega nuestra señal, la provincia de Imbabura también, Radio y Televisión Universitaria ha aumentado su cobertura acá en el norte del país. Nuestro equipo de trabajo tiene un vídeo relacionado al tema que vamos a tratar esta mañana, lo vamos a mirar. Música La filosofía del futuro no pretende convertirse en una bola de cristal que nos permite adivinar cómo evolucionará la sociedad en los próximos años o siglos, sino ayudarnos a reflexionar con la mayor claridad y creatividad posibles sobre las tendencias y caminos que se le vayan abriendo a la humanidad. La filosofía de la educación implica el ejercicio de la libertad humana que conlleva reflexión, en donde el docente actúe para desarrollar diversas competencias y el sentido crítico en sus educandos, competencias que le permitan cuestionar, comparar y conceptualizar la realidad. El saber filosófico aplicado a la educación permite al maestro obtener los conocimientos teóricos, fundamentales para su desempeño docente en la enseñanza de principios y nociones rectamente sustentados y jerarquizados. En Salud al Día nos acompaña el doctor Frank Guerra para conversar sobre filosofía y educación del futuro. Sí, justamente esa introducción excelente vamos a desarrollar en esta mañana, porque la ciencia y la tecnología avanzan mucho más rápido que nuestra reflexión sobre sus consecuencias, junto con los cambios evidentes que trae la innovación. Hay otros que se nos ocultan o cuyas consecuencias a mediano o largo plazo no son evidentes. Las mentes dedicadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología no se ocupan de la reflexión acerca de esas consecuencias. Eso no es el tema de ellos. Y justamente sobre eso vamos a hablar esta mañana. La filosofía y educación del futuro lo trataremos con Frank Guerra. Él es exaluno de aquí de la Universidad Técnica del Norte, se licenció en química y biología, después obtuvo un másterado en gerencia de proyectos educativos y sociales, es PhD en ciencias pedagógicas, tiene un postdoctor en didáctica de la investigación científica y actualmente es docente de aquí de la universidad. Doctor, buenos días. Qué gusto tenerlo acá. Buenos días. Gracias por la invitación. La introducción excelente le decía a usted porque nos preocupa, a mí me preocupa, y creo que a todos, la velocidad de los cambios que se están dando a nivel tecnológico y eso produce también una transformación en el ser humano. Bueno, sí es necesario en esta tercera década del siglo XXI tomar en cuenta las transformaciones, sobre todo las que está imprimiendo la tecnología. Bueno, la tecnología ya desde siempre ha sido uno de los recursos de los medios más usados. Eso tampoco hay que perder de vista como medio porque el hecho de que se use de manera adecuada o inadecuada la tecnología no implica que ese es todo el componente educativo. La tecnología es un recurso y como tal debe ser usada. Más allá del uso de la tecnología, existen fundamentos, y en este caso fundamentos filosóficos, que nos apoyan a usarla de manera reflexiva, tal como se había comentado. Comentado. Y además hablar sobre la reflexión, el pensamiento crítico. ¿Por qué estas empresas tecnológicas están incorporando en su equipo de trabajo a personas que conozcan filosofía? Porque favorece el pensamiento abstracto, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, la reflexión en algunos fundamentos se la toma desde el punto de vista que significa pensar. Y el pensar implica todos los procesos y habilidades mentales superiores. Desde la percepción, que es distinta a cada ser humano y que está mediada por los sentidos, la atención, y procesos que se van desencadenando como comparación, clasificación, hasta la creación, que es uno de los procesos mentales que los seres humanos tenemos esa posibilidad. De hecho, toda la tecnología que se ha recreado es producto de la mente humana, es creación precisamente con procesos reflexivos, es decir, asimilando que reflexión significa pensar. Es que hay una avalancha de información. Estamos con un cúmulo de información que tenemos que procesar, que tenemos que analizar. ¿Y quién le enseña a pensar, analizar, reflexionar, pensamiento lógico? La filosofía. La filosofía. Por eso es que se está retomando y muchas veces yo pienso, ¿por qué? ¿Qué error se cometió en esa malla curricular? Eliminar filosofía. Eliminar la ética. Eliminar la cívica. O sea, por fomentar el turismo, para hacer feriados, ¿me entiendes? O sea, ¿qué justificaciones? Entonces, la filosofía se está retomando nuevamente en países donde están con gran avance tecnológico y usted que tiene información, existe ya filósofos, especialmente americanos, que usted nos va a indicar, donde se esté elaborando manuales para filosofía dedicada a los niños. Sí, así es. Bueno, creo que el momento en que se eliminó partiendo de eso, del currículo, la filosofía, deben haber mediado algunos criterios, sobre todo de algunos especialistas y asesores del Ministerio de Educación. ¿Bajo qué criterio? Pues los desconocemos. Usted comenta que era para fomentar el turismo. No sé qué relación habría entre... La cívica. Y el turismo. Y la filosofía, bueno, tiene algunos componentes que la constituyen. De hecho, la ética es uno de los componentes específicos. La lógica también es... Podríamos decir que es una de las disciplinas o componentes básicos de la filosofía. Entonces, se eliminó la filosofía. La ética se estaba eliminando la posibilidad del desarrollo del pensamiento crítico en los niños y adolescentes. Es decir, es una situación bastante negativa. Posiblemente, desde el ámbito curricular, cómo se la afrontaba, cómo se mediaba, posiblemente era un cuestionamiento. Porque recordamos que muchos docentes nos enseñaban la filosofía a repetir una gran cantidad de reflexiones y pensamientos de los grandes filósofos, que es importante relacionarlos. Pero la filosofía va más allá de lo que dijo Sócrates, Aristóteles, Kant, Descartes o muchos otros. La filosofía tiene que ver con las vivencias, es decir, con la cotidianidad, con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que aspiramos ser. Entonces, en ese ámbito, hace aproximadamente unos 50 años, en Estados Unidos, refiriéndonos a lo relacionado con el desarrollo de la filosofía para niños, actualmente se le ha generado y se le ha incluido un componente más. Ya no solo se habla de filosofía para niños, sino filosofía para niños, adolescentes y jóvenes. Porque llega ese entonces cuando Matthew Littman, un buen seguidor de John Dewey, uno de los filósofos norteamericanos, que desarrolló la educación democrática, que es importante. Entonces, Matthew Littman, en ese contexto, pensó que, ¿por qué no generar estos procesos reflexivos para los niños? En su tiempo le cuestionaban, inclusive los filósofos llegaban a decir que eso no es filosofía y que los niños no podrían hacer filosofía. Qué gran error, porque la capacidad del ser humano es precisamente esa curiosidad, el asombro. ¿Por qué? ¿El por qué de las cosas? Sí, precisamente. Es decir, si hablamos de filósofos, los niños somos... Cuando fuimos niños y los niños son los primeros filósofos porque siempre están asombrándose. Y el cuestionamiento que hacía Matthew Littman era precisamente de que cuando el niño ingresa a las instituciones educativas, deja de asombrarse. Es decir, se encasilla, se estereotipa, siguiendo un conjunto de procesos que le enseñan a repetir, recitar de memoria una gran cantidad de contenidos. Es decir, deja de ser filósofo y se convierte en una persona que posiblemente en ocasiones se adoctrina con un sistema que lo que busca es. Es decir, se aleja del ser humano esa capacidad innata de búsqueda, esa capacidad reflexiva, esa capacidad de estar siempre cuestionando, de estar generalmente preguntándose. Lo que junta, según Littman, lo que tienen de similares los filósofos y los niños es precisamente esa capacidad de asombro. Y sobre esa base se desarrolló todo un proceso de filosofía para niños que consiste en novelas desde los tres años de edad hasta los 18 y con manuales. Entonces, exige todo un proceso de desarrollo y conocimiento. En algunas ocasiones, a más del cuestionamiento que decían que los niños no podrían filosofar, también le cuestionan de ese ámbito de que como que encasillen novelas. Sin embargo, Matthew Littman trabajó con una pedagoga, una pedagoga que apoyó, es decir, a bajar esa filosofía, como ellos dicen desde el Olimpo, de Sócrates, Aristóteles, la bajó a la cotidianidad, es decir, a las vivencias. Lo que tenemos día a día, lo que hacemos, es que hacemos filosofía. Y filosofía no es sino, si recurrimos a la parte etimológica, es amor, amigo de la sabiduría. El amor a la sabiduría, dirá mi doctor, es que la filosofía no es neutra, no es neutra, produce cambios. Porque la verdad de la filosofía, si no produce cambios, no es filosofía. Y además hay que comprender que la filosofía no es solamente un aspecto intelectual, es un estilo de vida. Entonces, eso hay que fomentar desde buenos estilos de vida desde pequeñitos con los niños. Y ese es otro tema, es filosofía para niños, ¿cierto? Porque se tiene un material que... Sí, se traje algunas cositas que, por ejemplo, que llamarían la atención. En el ámbito de la filosofía y educación del futuro, hay un autor contemporáneo que se llama Mark Vidal, que habla de la era de la humanidad. Y él manifiesta, a propósito de lo que acabamos de vivir ya hace poco, que ya lo estamos olvidando, la pandemia que confinó a toda la humanidad a encerrarnos, en donde la tecnología fue uno de los recursos que ayudó a mediar, es decir, a que el proceso educativo pueda continuar. Algunos dicen que lo que se hizo es generar procesos mucho más coercitivos. Sin embargo, la educación pudo continuar, que es importante. Mark Vidal nos hace un recorrido de qué viene a futuro. Y manifiesta que posiblemente en el año 2035 desaparezca la forma de escuela tal como la conocemos. Es decir, ni siquiera las instituciones. Y él habla de que al 2035 posiblemente desaparezcan la mayor cantidad de escuelas. Solo sobrevivirán las que puedan mantener procesos reflexivos y procesos de desarrollo. Hoy mismo contamos con una gran cantidad de tecnologías. La inteligencia artificial está siendo usada en todos los ámbitos. A 2023, imaginemos después de 12 años, cómo esa posibilidad de la inteligencia ya hará innecesario la memorización-repetición. En algún momento fue necesario aprendernos de memoria una gran cantidad de contenidos. Hoy también lo siguen siendo. Pero sustentar todo un proceso en la memorización-repetición es el gran error. Un ordenador tiene una capacidad de almacenaje infinitamente superior a lo que puede ser un ser humano. Entonces, imaginemos al año 2035. Si hoy en un celular podemos tener todo un procesador completo que nos permite interactuar con el mundo, generar una posibilidad del uso de herramientas. Imaginemos al año 2035. Es decir, la posibilidad de que el ser humano siga memorizando ya es posiblemente la memorización se convierta en un elemento obsoleto. Es decir, ya no necesitamos memorizar porque el ser humano estará conectado, según Mar Vidal, a la red mundial. Es decir, tendrá la posibilidad, inclusive, solo de preguntar y tendrá todas las respuestas basadas en los contenidos. Y este actor Vidal habla de hacia la quinta revolución industrial, ¿no? Y en quinta revolución creo que nosotros conocemos que ha habido tres revoluciones. Dicen que estamos en la cuarta. Imaginemos cómo será la quinta. Posiblemente al año 2040, 2050, tengamos otra forma de... Inclusive habla de que ya al 2030 la educación pasará a ser personalizada. Es decir, sobre la base de los requerimientos de cada ser humano. En el ámbito de la filosofía, quisiera... Y enrumbándonos en lo relacionado con la propuesta de Littmann, Por ejemplo, hay un documento como este de Jill Servestin. Es el árbol generoso. Entonces habla de la amistad entre un árbol con un niño. Esa amistad que tenían. Y al final el niño termina valiéndose y usándolo. Y olvidándose de toda la posibilidad. El árbol generoso le da todo. Entonces aquí, por ejemplo, se puede hablar acerca de la ética, de la amistad y a través de imágenes. Y son libros para leerlos. Según Silverstein son escritos para niños, pero niños de 40, 50 años. No obstante, también la pueden leer los niños de corta edad. Entonces, sobre la base de estos argumentos, podemos hablar de la amistad. ¿Cuál es la relación que tenía entre el árbol con el niño? ¿En qué condiciones el niño mostraba amistad? ¿Por qué el árbol procede de esa manera? Es decir, se genera lo que Littmann llamaba comunidades de indagación. Es decir, los procesos reflexivos. Más allá de repetir y almacenar una cantidad de conocimientos. Hay otro, bueno, hay una discípula de Littmann brasileña, radicada en Barcelona. Se llama Angélica Sátiro. Ella, sobre la base de los planteamientos de Littmann, se generó una vertiente llamada filosofía lúdica. Es decir, aprender filosofía, jugar a pensar. Es importante entonces. Pero con cuentos, ¿no? Con cuentos, con mitos, con leyendas, con juegos. Y ella es creadora de nuevos procesos, sobre todo en el ámbito de la didáctica. Genera una herramienta llamada evaluación figuroanalógica. Es decir, más allá de evaluar cuánto ha aprendido de memoria, evalúa qué actitudes ha desarrollado. Porque hoy se sabe que la cognición tiene mucho que ver con la emoción. Y aprendemos o nos gusta algo precisamente por lo que sentimos por ese conocimiento. Cuántos de nosotros hemos disfrutado de clases apasionantes, por ejemplo, de la filosofía, que antes para algunos era aburrido. Pero había personas que nos hacían emocionar precisamente por la forma de ser, por la presentación de esa filosofía. Y es lo que ha hecho. Bueno, en el ámbito de Lisman tenemos este, que es una de las obras más representativas. Es una novela. Esta novela está creada para trabajar con niños de 12 a 16 años. Liza. Liza. Bueno, y hay un librito que es para trabajar con niños de 3 años. Creo que se llama El Hospital de Muñecas. Ya. Otro escritor que he escuchado, según lo que dicen, que este escritor, Anthony Brown, ya tiene vendidos sus libros, inclusive antes de que los escriba. O sea, es impresionante llegar a que alguien, o sea, es tan referenciado, tan seguido por sus obras, que las editoriales ya la tienen con él, pues, a años de sus producciones. Ya apenas sale sus productos, está creado. Por ejemplo, este es un librito para trabajar con niños de 3 años. Ya. Inclusive el material vemos que es para que un niño pueda manipular. Me gustan los libros. Este es un autor, pero genial, para trabajar con niños. Hay un autor japonés llamado Shinsuke Yoshitake. Por ejemplo, este dice, mira ahora, hay una relación entre la crianza de la madre con el hijo. Es decir, al principio la madre va generando, le cuestiona y al final, pues, por eso se llama mira ahora. Este libro realmente es uno de los más impresionantes y este escritor japonés, en el ámbito de la filosofía, es actualmente una autoridad. Shinsuke Yoshitake. A propósito, este autor no solo ha creado este material, sino ha creado sellos para trabajar con niños. Es decir, sobre la base de actividades reflexivas. Los niños tienen actividades organizadas, secuenciales, y con este procesamiento, entonces ellos van ubicándose ellos. Y se trabaja, además, en el ámbito de la filosofía lúdica con cartas. Es decir, pero esas cartas no son las, aparentemente son de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos algunas cartas. Aparece Sócrates, y en la parte posterior, una pregunta, es decir, una pregunta socrática, o Confucio. Entonces, sobre esta base se desarrollan todos los procesos filosóficos. Y los niños juegan. Juegan y salen una pregunta, y esa pregunta le permite procesos reflexivos. Y se familiariza con Confucio, con Sócrates, y qué pensamiento tuvo Sócrates, porque atrás está justamente el pensamiento clave de Confucio. Entonces, eso hace que los jóvenes, los niños, en el juego, tengan esas inquietudes. Y bueno, dicen, y esta inquietud, si yo no la sé, ¿cómo puedo enterarme? Entonces, van hacia la filosofía, no desde el punto de vista de que el profesor impone ese desarrollo teórico de esos pensamientos, sino por requerimiento. Entonces, es importante ese trabajo que se puede hacer con él. Y esto tiene que ver con filosofía lúdica. Es decir, como decía Littmann, bajar la filosofía desde el Olimpo a la cotidianidad, a las vivencias. Estilo de vida, cotidianidad. A la cotidianidad. Esa sensibilidad ética que se consigue, justamente la raíz está en los clásicos, los griegos. Esa sensibilidad ética. No solo el por qué, aprender a reflexionar, el pensamiento crítico, pero también esa sensibilidad ética que es clave en los niños. Y esa relación, la del árbol, la relación del microcosmos con el macrocosmos, con el niño, se relaciona con ese universo que tiene inteligencia. Es importante eso. Algo que le debemos, y que posiblemente está todavía guardado y no explotado, es un planteamiento de Littmann que habla del pensamiento multidimensional. Es una creación de Littmann. Habla de tres tipos. El pensamiento multidimensional tiene que ver con tres componentes. Un pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el pensamiento cuidadoso. Y en el pensamiento cuidadoso entra precisamente eso de la ética, que hay que tomarla en cuenta. A propósito de ese tipo de pensamiento, miren, y de la lúdica, filosofía en viñetas, es decir, para que a propósito usar y leer la filosofía como que fueran historietas, o como los mangas que tanto gustan a los niños. Hay un programa generado por un filósofo francés, en este momento, el nombre se me escapa. Bueno, pero él tiene el programa La Gran Pregunta. Y con preguntas, ¿qué es ser justo, por ejemplo? ¿Cómo tomamos decisiones? Te invita a pensar, a reflexionar sobre valores. Y en la cotidiana, miren esto, esto por ejemplo. Los superhéroes y la filosofía. La filosofía de los superhéroes. Entonces preguntas, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo a través de los superhéroes? Es decir, usar el cómic, usar los filmes, usar el manga, para trabajar ámbitos y reflexiones filosóficas. Entonces, yo creo que desde Littmann, miren, se ha desarrollado todo un proceso de desarrollo. Como un pedagogo decía, bueno, los creadores son fundamentales, pero cuando ellos ya los soltaron a la humanidad, la humanidad se apropia de esos saberes. Y esos saberes pasan a transformarse, porque si bien Littmann fue uno de los referentes, un creador, por ejemplo, Sátiro, Eugenio Echeverría y otros filósofos, han generado muchas vertientes que han hecho de la filosofía precisamente esos pensamientos que Littmann posiblemente los encasilló, pero eso tampoco es justo con lo que él desarrolló, para recrear todo un proceso de la filosofía en la cotidianidad. Y eso me recuerda que la filosofía puede servir como deconstrucción, deconstrucción de derrida, ¿no es cierto? Comprender el texto y el significado. Eso invita a la filosofía. De acuerdo a lo que usted ha dicho, la filosofía es la reina de las ciencias. Yo le comprometo para otro programa hablar de filosofía para niños, para sobre todo incentivar a los padres de familia que se dediquen un poquito más a los niños, a incentivar ese porqué, esa curiosidad de los niños, ¿no es cierto? Perfecto. Muchas gracias. Te probamos a hacer de prisa a siete y media de la noche. Esperamos de la edad mañana. Gracias, mi doctor. Doctor, me acuerdo del nombre. Se llama el filósofo francés Oscar Brennifir. Oscar Brennifir. Él es el francés, ¿no? Ok. Muchas gracias. Esperamos del día de mañana. Gracias. 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 Gracias.